Música Uno de los modelos eléctricos de Don Fenn que ya conocíamos es precisamente el Friday pero acaba de llegar a Costa Rica con una renovación que incluye algunos cambios estéticos primero vamos a repasar un poco lo que es su diseño porque acá tenemos un vehículo que es muy aerodinámico con líneas deportivas y una indicación de que son deportivas o que el vehículo se ve un poco musculoso y también con rasgos muy afilados en estas líneas del capó que nos transmiten una mayor anchura también bueno acá tenemos la luz diurna este elemento en negro que es muy característico del Friday acá aparece en color negro los faros principales los tenemos por acá en este vehículo tenemos luces automáticas se activan automáticamente lo podemos cambiar desde la pantalla también tenemos iluminación LED también cuentan con el sistema Follow Me Home y se puede ajustar la altura de las luces también desde el interior por supuesto tenemos una parrilla cerrada aquí con estos detalles aquí tenemos una de las tomas de carga tenemos dos tomas de carga esta y una que está en el lateral son tomas de carga GBT que para la recarga en corriente alterna tarda aproximadamente 8.5 horas y en corriente directa unos 30 minutos es decir en cargador rápido acá tenemos el emblema Lion Dong Feng que es característico también de este modelo vamos hacia el lateral porque tenemos neumáticos de 17 pulgadas acá tenemos también un emblema que nos dice que es un vehículo eléctrico los espejos que por supuesto son eléctricos y tienen pues la señal incorporada tenemos el sistema de entrada sin llave el quiles en la puerta del conductor bueno el vehículo no tiene molduras es un vehículo que está más inspirado para la ciudad sin embargo nosotros vinimos a aprovecharlo un poquito acá en algún terreno de lastre para ver un poquito la versatilidad que nos ofrece como pueden observar aquí está la otra toma de carga ahora vamos a la parte trasera porque aquí vamos a encontrar uno de los principales cambios que trae este nuevo Friday y es que en la versión anterior tenía una línea continua LED y acá ya nos aparecen las luces en esta forma redonda la luz principal que se encuentra por acá también la luz de señal está aquí esta es la luz de freno y esta es la luz de reversa tenemos un alerón en la parte superior la tercera luz de freno está por aquí una antena tipo aleta de tiburón otro detalle que sobresale acá es el 4thin que es una de las marcas de Don Fenn a la cual pertenece este modelo vamos al maletero porque tenemos un maletero de 515 litros de capacidad lo cual es un maletero que nos permite mucha carga 515 es bastante bueno por acá abrimos y tenemos un espacio para poner objetos una tipo bandeja que nos permite poner todo de forma ordenada y no tenemos una llanta de repuesto en este caso este modelo es un SUV de tamaño medio con una longitud de 4 metros con 57 centímetros de ancho tiene 1.86 metros de alto 1.68 metros y distancia entre ejes de 2.71 metros en este Friday EV vamos a tener dos versiones cuya principal diferencia es el tamaño de la batería una es de 36 y la otra es de 49.27 que es esta precisamente la versión PRO es esta de la batería más grande nos da una autonomía aproximada de 410 kilómetros las dos versiones son con tracción delantera 4x2 tenemos un motor eléctrico ubicado en la parte delantera y si nos vamos a la potencia nos da 120 kilovatios que es lo mismo que 161 caballos y 240 newton metros de potencia acá tenemos diferentes modos de manejo para ampliar un poquito más en la batería les cuento que está fabricada en litio, ferro, fosfato y que su sistema de enfriamiento es a través de líquido y que nos presenta este nuevo Don't Faint Friday EV vamos a encontrar una cabina con un diseño bastante moderno y como les decía en el exterior es un poco deportivo y también en el interior una muestra de eso son estas salidas del aire acondicionado redondas con este detalle en color verde fosforescente que también vamos a encontrar en algunas líneas acá dentro de la cabina en las costuras de las puertas por ejemplo aquí tenemos esta línea todos en detalles color verde fosforescente estas salidas de aire se cierran o se abren de la siguiente manera también vemos estos materiales en la parte superior del tablero todos son suaves al tacto, son gomosos aquí tenemos toda esta textura que simula aluminio cepillado se ve bastante bonito y aquí en la consola principal lo que tenemos es piano black tenemos este espacio para poner objetos un enchufe USB tipo A el aire acondicionado es convencional con perillas que es súper más fácil de utilizar para algunas personas tenemos dos portabotellas un espacio para poner algún objeto aquí en la parte inferior también tenemos más espacio para poner objetos una toma de 12 voltios una guantera de buen tamaño con el sistema de enfriamiento también encontramos esa guantera como bien les decía aquí están las costuras en color verde que también vamos a encontrar en toda la tapicería que en esta versión es eco cuero como pueden ver estas butacas son tipo deportivas de hecho tienen esta costura y el cuero perforado en la parte principal ahora vamos al volante porque es importante tenemos un volante con ajuste de altura y también de profundidad ese es un buen detalle de equipamiento el volante por supuesto tiene los controles por acá estos son los controles en la parte derecha del control crucero y en la parte izquierda tenemos los controles del sistema multimedia acá tenemos la palanca de las marchas de la reversa entre otros y acá es donde tenemos las escobillas que se activan a través de esta perillita para que la gente tenga cuidado que no están aquí usualmente están acá entonces para que no tengan ahí ningún inconveniente las escobillas están en la parte izquierda importante vamos a la pantalla que es una pantalla continua de 20.50 que se divide en dos esta que es la multimedia de 10.25 y el tablero digital también que es de 10.25 acá vamos a ver cuando cambiamos los modos de manejo los observamos por aquí aquí podemos ver alguna información en el tablero de instrumentos y en cuanto a la pantalla también podemos ver por ejemplo tener este acceso directo que nos va a llevar al sistema de iluminación de la pantalla al volumen del radio y a botones importantes como son el control de estabilidad que se puede desactivar o incluso el control de descenso que se activa o se desactiva desde acá tenemos una alerta de peatones es importante bueno ese es un acceso directo la pantalla tiene esta forma de muy fácil lectura cuenta con los modos de manejo que los tenemos aquí a mano son súper fáciles de localizar estos tres eco, normal, sport y también las luces se activan desde acá podemos utilizar las luces automáticas o bien ponerlas manualmente o incluso desactivarlas tenemos el radio tenemos otros detalles incluso del aire acondicionado que si bien los controles son manuales también los podemos observar aquí algunos detalles en la pantalla y si nos vamos al tema de la conectividad tenemos esta aplicación que nos va a permitir hacer la conectividad a través de Mirror Link con Android y IOS otros detalles que tenemos de equipamiento son el centro de energía que nos va a permitir gestionar la carga del vehículo y otras funciones en cuanto al tema de la recarga también nos vamos a por ejemplo al tema de la pantalla podemos cambiarle la iluminación el brillo el sistema de sonido también se puede ajustar también podemos ir a la parte del vehículo y poner por ejemplo la altura de las luces se pueden ajustar desde acá podemos ver el tema de la... el modo que queremos por ejemplo en la dirección si lo podemos cambiar en estándar en sport o en cosi también podemos cambiar el ajuste del pedal de freno como el tacto como lo queremos sentir también en tres diferentes niveles y aquí otros detalles que se pueden ir viendo y ajustando también tenemos los sistemas regenerativos que son tres el bajo el medio y el alto acá lo podemos observar este está un poquito más escondido que los modos de manejo pero ya le llegamos bueno otros detalles que vamos a encontrar en el vehículo por ejemplo las puertas aquí sí tenemos plásticos duros tenemos la misma textura de aluminio cepillado en las puertas aquí este material es suave importantísimo tenemos techo panorámico como lo pueden observar que por supuesto podemos taparlo con a través de este botón y por supuesto acá iluminación para las plazas delanteras ya estamos en la parte trasera para que ustedes puedan observar el tema del espacio el cual es enorme vean qué buen espacio de piernas tengo puedo estirar completamente las piernas debajo del asiento vean lo que me queda aquí con mi posición de manejo la distancia que tengo hacia el techo es muchísimo son como dos puños aproximadamente en cuanto al espacio lateral también es amplio incluso para los tres espacios que tenemos en este asiento tenemos dos salidas independientes de aire acondicionado para cada uno de los lados y otro enchufe usb tipo A por acá también se puede poner algún objeto acá detrás de los asientos y aquí en las puertas como habitualmente sucede tenemos espacio para almacenamiento este vehículo me resulta muy apropiado para personas que andan buscando un SUV de muy buen tamaño porque en realidad lo tiene ofrece mucho espacio atrás incluso adelante es muy muy espacioso el hecho de que podamos ajustar el volante en altura y profundidad también es un plus en realidad es un vehículo muy muy cómodo de manejar en parte también ayuda el hecho de que tengamos bueno suspensión independiente adelante y atrás adelante McPherson atrás Multilink que en esta callecita de lastre que nos vinimos a ver cómo se comportaba el vehículo pues se desempeña súper bien tiene una buena calibración al propio nos estamos metiendo en algunas zanjitas o en algunos huecos que hay y no sentimos mayor golpeteo y en realidad es muy agradable como el vehículo transmite todo a la cabina no hay mayor inconveniente ahí también nos permite el vehículo ajustar la dirección el tacto de la dirección que es eléctricamente asistida y ajustar también el tacto del pedal de freno a nuestro gusto ahí tiene tres diferentes niveles entonces por ahí también el conductor puede seleccionar lo que mejor le convenga o le guste también les decía que tenemos tres modos de manejo que son el eco el normal y el sport estos modos de manejo se ubican súper fácil en la pantalla y se pueden ir cambiando lo que sí me costó un poquito más encontrar fueron los modos de regeneración y en efecto estaban un poco más escondidos pero tenemos tres niveles en este momento estoy en el nivel alto y es donde no es invasivo no es como un tipo de conducción a un pedal no es así no es tan invasivo así que en calles un poquito con desniveles y así me parece un modo bastante adecuado porque vamos regenerando bastante aquí lo vamos viendo de hecho en la pantalla como pasa por ejemplo de 8 a 12 la recuperación si lo pasamos al modo intermedio que lo voy a hacer en este momento recupera como tres puntos menos en promedio de lo que recupera en el modo en el modo más fuerte entonces este modo intermedio es básicamente para quienes no les gusta que intervenga mucho el tema de la regeneración y el manejo y si definitivamente no le gusta el tema de la regeneración está el modo bajo que ya lo he estado probando y es prácticamente el carro rodado va en cero el tema de la recuperación el vehículo va rodado sin mayor intervención de frenado no se siente algo que me gusta mucho de este modelo es precisamente la pantalla porque si bien se puede ajustar la cantidad de iluminación que queremos tiene un acabado como mate es como lo podría describir entonces no nos refleja ni el sol ni otras superficies por ejemplo que tuviera el vehículo no se reflejan en la pantalla entonces es muy nítida muy fácil de localizar visualmente lo que se quiere también es muy fácil de manipular es súper sencilla las aplicaciones están muy bien ubicadas y en fin es muy fácil como les digo otra ventaja que tiene es que los botones que usualmente más utilizamos los tiene físicos y están súper fácil de ubicar que son los controles del aire acondicionado que son convencionales y también los de los espejos retrovisores los ajustes que los tenemos en la parte izquierda entonces no hay que buscar mucho en la pantalla es un vehículo que como les decía es espacioso se maneja muy fácil casi no transmite sonido del exterior está bien insonorizado y por supuesto en el tema de potencia vamos a tener potencia suficiente y más con sus tres modos de conducción que si necesitamos pues más potencia para alguna situación tenemos el modo Sport aunque con el eco y con el normal es suficiente para condiciones de carreteras secundarias y de ciudad incluso en autopista el normal está perfecto por último en el tema de seguridad vamos a tener un equipamiento prácticamente igual en las dos versiones tenemos dos bolsas de aire frenos ABS con distribución electrónica de frenado con asistente de frenado tenemos un sistema de activación o anulación de frenos también control de tracción control de estabilidad asistente de salida en pendiente auto hold tenemos el control de descensos que lo podemos activar y desactivar desde la pantalla también tenemos los anclajes Isofix el freno de estacionamiento es eléctrico y por último el sistema de monitoreo de presión de neumáticos también lo podemos visualizar acá en el tablero digital como les comentaba este modelo se vende en Costa Rica en dos versiones que son la Com y la Pro esta es la Pro su precio es de 27.990 dólares en esta versión que es tope de gama lo cual es un precio súper competitivo para el segmento de SUVs medianos eléctricos de hecho me atrevo a decir que es uno de los más económicos en ese segmento este Friday ustedes ya lo pueden conocer en cualquiera de las sucursales Dongfeng recordarles que Dongfeng es una marca que pertenece a Grand Motors y que Grand Motors pertenece a Grupo Coricar eléctricos de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación